¡Suscríbete al canal! Esta canalización, una enísima ya canalización sobre el coronavirus COVID-19. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muy bien, preparado para tocar el tema extraterrestre, que tanta gente ha comentado que hay muchos avistamientos y un extraño sonido también que se produce en las calles, llamado The Hum. Esto ya era conocido antes. Vamos a intentar tocar el tema. Esto es bastante curioso, ¿no? Porque en la última semana o en las últimas dos semanas han llegado multitud de avistamientos. También en el grupo nos han llegado un montón de avistamientos, de luces, de ruidos, incluso algunos que lo han tenido por aquí de parte del equipo, ¿verdad? Sí, entonces no sabemos si este tema se producía antes y la gente no lo veía porque estábamos todos distraídos en nuestras vidas o es en relación al tema del COVID-19, que ha traído la atención de visitantes de otros mundos. Y pues somos aquí un poco el ojo de la galaxia, ¿no? Por así decirlo. Pues creo que lo has presumido perfectamente, Adri. Empezamos, ¿vale? Canalizamos como siempre al maestro Noriel, que es el que le gustan estos temas. Esto puede tener, no puede, no tener relación con el COVID-19, tal y como os comentaba, así que lo veremos. Comenzamos. Aquí estoy. Te saludo, querido interlocutor. ¿Qué tal estás, maestro Noriel? Una vez más, como vosotros diríais, al pie del cañón. ¿Tienes algún mensaje de introducción? Vamos directos con las preguntas. En una comunicación anterior, usted dijo que habían hasta 200 civilizaciones que nos observaban en los acontecimientos que estaban produciendo en el planeta. También se dijo en la canalización de Tandeli que el suceso es una tremenda excepción dentro de la creación. Y han estado circulando por las redes sociales multitudes de vídeos de avistamientos ovnis y también el sonido conocido como The Ham o El Zumbido. Así que, ¿a qué es debido esto? ¿Está relacionado con el COVID-19? ¿Qué nos puede comentar? Habría que ir seguramente por partes en relación o bien a los avistamientos o bien con lo que se escucha. Porque son dos cosas que no van de la mano. Eso sí lo puedo confirmar. O sea, ningún sonido, salvo una excepción de menos del 1%, ningún sonido tiene correlación con las luces. Es independiente. ¿Y todas las civilizaciones que nos visitan están observando los acontecimientos que se están dando en este mundo actualmente? No puede ser de otra manera. Tanto los visitantes habituales a vuestro mundo, como también ha traído la llamada de curiosos que se han acercado, porque es un acontecimiento único. ¿Qué porcentaje de avistamientos serían de extraterrestres, de naves reales? Apenas menos del 10%. ¿Entonces sí que se han confundido mucho con satélites artificiales o con planetas? Se han confundido. En gran parte se ha juntado el hambre con las ganas de comer, como decís vosotros. Se juntó toda la tremenda inversión económica que se ha generado en satélites, en órbita, junto con muchísimas más personas que están alerta de vuestros cielos. Pero digamos que ahora puede haber más avistamientos que lo que había de normal antes. Hay más avistamientos que de normal porque hay más civilizaciones patrullando completamente. Pero también es cierto que se está viendo una masificación muy grande de estos avistamientos. Y eso sí que no se corresponde con la realidad porque la mayor parte tienen explicación natural. En algunos casos son incluso, fíjate, efectos ópticos de la lente al enfocar. ¿Ha aumentado el número de civilizaciones con respecto a las 200 que comentaba usted anteriormente? Sí, sí, ha aumentado, aumentado el número. ¿Ha aumentado porque vienen de paso y ven lo que sucede o porque se avisan unas a otras y vienen más? Sí, más bien lo segundo. ¿Y cómo lo están viviendo las distintas civilizaciones? ¿Qué observan? ¿Cuál es su perspectiva? Su perspectiva es que depende lógicamente por civilización, pero en general es increíble como por una cosa que chamáis dinero, los unos y los otros se matan y termina por exterminar todo el planeta. Que si bien no se va a exterminar todo el planeta, sí va a asumirlo en una enorme crisis. Fíjate que hay una cosa muy curiosa, querido interlocutor, querido Adrián, y es que hay personas, hay personas de grupos de dudosas reputación que directamente atribuchen todo lo que está sucediendo y lo están aprovechando oportunamente para hacer publicidad de sus grupos, hablando de vibraciones cósmicas, de cambios de vibración, de elevarse a la quinta dimensión, de cosas que directamente no tienen ningún sentido, absolutamente ningún sentido, pero lo utilizan muy oportunamente para ganar, para salir esforzados de esto, a nivel de visitantes, a nivel de dinero, pero estamos en una crisis, en una crisis donde se va a ver afectado negativamente todo el globo, y todavía hay gente que habla de que se va a ver afectado positivamente porque es porque la vibración se está afectando a esa quinta dimensión, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido. Entonces lo están aprovechando también con el tema extraterrestre y este tipo de grupos que ha comentado. Es que es una catástrofe, no es para estar alegres, como muchos de estos grupos dicen, no, es que nos afectamos a un cambio de vibración cósmico, como vosotros diríais yo, es una mierda, está muriendo gente, está muriendo gente, es una catástrofe a nivel planetario, en el sistema y a nivel cósmico. La Confederación Galáctica, sobre todo hablando de Orión 3 y Vega 5, ¿cómo se está tomando el tema? ¿Les repercute? No, de hecho es lo observan desde afuera y listos. ¿Ayudan de alguna manera? No. ¿Y qué opinan? Simplemente así como curiosidad. Se abstienen a opinar. Simplemente, entre comillas, disfrutan de la carnicería. Fíjate que hay muchísimas especies, muchísimas civilizaciones que os visitan, que han cancelado todo tipo de actividad, incluso, por miedo a ser infectados. Por miedo a ser infectados. Porque saben que una infección de un virus tan contagioso en un organismo endeble, de otro origen, les provocaría la muerte y sería incluso una tragedia porque se infectaría toda la tripulación. O sea, que están teniendo especial cuidado con este virus porque realmente el virus hay aquí de sobra en el planeta. Siempre van con cuidado con los virus, pero con este concretamente más. Porque es más contagioso, es más infeccioso. Todavía hay médicos que comentan que no es tan infeccioso. Es muy infeccioso. ¿Cómo se está viviendo la situación en las bases militares que trabajan en conjunto con extraterrestres? ¿Hacen cuarentena también? ¿Siguen en colaboración? Ellos no necesitan hacer cuarentena porque directamente tienen la cura para todas las enfermedades. Así que no tienen ningún tipo de problemas. Ellos transmiten una serie de vibración que directamente elimina cualquier virus del organismo. No es algo que tengan, es algo que tienen esas especies, esas civilizaciones que colaboran con hechos. Pero digamos que la tienen todas o casi todas. ¿O solo algunas? Solo algunas, solo algunas. Y por supuesto no quieren compartir ese método de... Directamente no interesa. O sea, a ver si me explico. Los que tienen la tecnología son los seres de otro mundo, no los terrestres. Lo que ocurre es que los terrestres no les piden esa tecnología, no les interesa esa tecnología. Quieren asmas, asmas bélicas. ¿Pero si la pidieran, la darían? Negociarían. Como han negociado con las asmas más destructivas. Todo es negociable. Dice uno de los cabecillas de Orión 3. Entonces no hay ningún protocolo de actuación conjunta con el Área 51 o otras bases adyacentes o de distintas partes del planeta para abordar el tema coronavirus. Tampoco se están poniendo... No, 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 hechos lo viven desde fuera y no tienen ningún tipo de interés, lo viven despersonalizadamente, hechos saben que están absolutamente protegidos donde están. Directamente es algo muy común que este tipo de trabajadores incluso no sufren ninguna enfermedad. Es habitual que no sufren ninguna enfermedad. Primero de todo porque están absolutamente aislados o casi casi aislados del mundo exterior. Y segundo de todo porque tienen tecnología para curar cualquier enfermedad. No hechos como digo, no directamente hechos. Pero lo piden y esos trabajadores se recuperan. Entonces desde ninguna base del planeta se está intentando negociar para conseguir este tipo de métodos de curas. No, no interesa. ¿Hay otras civilizaciones extraterrestres intentando crear vacuna o cura? ¿Alguna puede haber que pretenda o que tenga idea de ayudar o que le gustaría ayudar y no puede? No, lo miran desde afuera. La mayor parte de seres son muy indiferentes. Lo miran y lo estudian. Y luego los llevan a documentar en su mundo como si fuera un informativo a través del cosmos. En tal mundo está pasando esto, esto y esto. Y aprenden muchísimo de todo esto. Se sorprenderán bastante, ¿no? Se sorprende bastante de la idiotez humana. Todos los días. No solamente ahora. De humanos de este planeta. Ahora un poco más. Sí, así es. Porque humanos hay en muchos más planetas, ¿no es así? Y realmente también este tipo de cosas suceden en más planetas. Y ha sucedido más veces. Lo que ocurre es que ahora mismo no está sucediendo en tantos lugares tampoco. Y cuando ocurre, ocurre muy rara vez. Y ocurre en un mundo y ya está. Entonces siempre hay este tipo de movimiento. No es algo que se haya visto solamente ahora. Lo que ocurre es que en vuestro planeta, pues sí que es histórico. Es histórico la cantidad de tecnología que tenéis, recursos en sanidad. Y aún con toda la tecnología que tenéis, que miráis al espacio, todavía sois incapaces de salvaros de virus tan inofensivos como realmente es este SARS-CoV-2. ¿Por qué es inofensivo realmente? Es inofensivo en el sentido de que apenas es un virus que afecta a las vías respiratorias. No se trata de un virus potencialmente mortal. Y las medidas que se han tomado y las negligencias que hay, y sobre todo los sobornos y todo lo que lleva a nivel político y económico, es lo que ha conducido a esta catástrofe. Quiero comentarlo para no dejarlo colgando el tema de Ham, el zumbido. ¿En qué porcentajes son sonidos naturales? Si las teorías de los cielomotos son así, son correctas. En todos los casos, en el 100% de los casos, son naturales. En el 100% de los casos. No hay nada más que eso. Lo que ocurre es que las teorías son muy diversas. Y todos los orígenes son muy diversos. Naturales, no. Hay un pequeño porcentaje artificial. Lo voy a explicar ahora después. La manchospaste, como comento, es natural. Natural en el sentido de que... Pero tiene muchos orígenes. O sea, en ocasiones, directamente, como la gente tiene tanto tiempo libre y se pasa el día en el balcón, y ahora hay unos camiones que directamente fumigan, y ya directamente se piensan que... O se encargan de mi pieza, y lo escuchan, pero no lo ven. Y, oh, ¿de dónde viene ese sonido? Ocurre, igual, con cualquier tipo de explicación que te puedas imaginar. Son sonidos que se escuchan, pero no se ven, y no se ven porque no están en el campo de visión de la persona que está filmando. No tiene más que eso. No hay nada extraterrestre aquí, no hay nada. Atmosférico, si hay, en algunos casos se ha dado que el choque de las corrientes calientes con las corrientes frías pueden generar este tipo de sonidos, como digo, en algunos casos concretos. Lo que no es cierto es que tenga ningún tipo de origen de otro mundo. La parte artificial, que no la quiero dejar colgada, tiene que ver directamente, y esto sí es cierto, y esto sí lo digo, con cierto... Pero esto solamente lo escucha aproximadamente el 2% de la población, ¿eh? No es un sonido que lo capte todo el mundo. Con un experimento que se está realizando en algunas agencias fundamentales que tiene que ver con emitir sonidos a baja frecuencia, y son experimentos que tienen que ver directamente con cómo puede relacionarse ese sonido con la mente humana, el cerebro humano, cómo puede repercutir en la toma de decisiones, en el estado de ánimo. Estos son... ¿Se hacen a propósito con el tema del coronavirus? Se han hecho siempre. Se llevan haciendo siempre, realmente. Lo que ocurre es que si solamente lo escucha un 2% de la población y ese 2% está ocupada, no lo escucha. Pero ahora tiene mucho más tiempo libre. Entonces hay más personas que reportan eso. Pero igualmente eso es un caso ínfimo, mínimo. Es la minoría de lo que vosotros llamáis de ham. En la mayoría, insisto, tiene que ver con fenómenos absolutamente naturales y explicables. ¿La gente que no lo escucha también le afecta? También. Vale. Pues igual da para otra sesión, aquello. Sí, se puede. Pero no para una muy larga, no te creas. Prácticamente dije todo. Lo abordamos en otro momento, lo que quede colgado, si quieres. Perfecto. Las luces, las luces sí que quiero afirmar contundentemente. Apenas un 10% son de origen, digamos, cósmico, ¿no? O que provienen de otras civilizaciones, me refiero. Y el resto, el 90%, hay una parte que tiene que ver con satélites. Es cierto, hay muchísimos satélites orbitando ahora mismo. No solamente con eso, sino que también tiene que ver con... En Robles, fíjate que es muy curioso que las personas se ponen a... No miran a través de sus propios ojos el cielo, sino que muchos directamente firman desde el teléfono móvil, desde el smartphone. Entonces, muchas veces son reflejos, visiones ópticas que generan, no tienen ningún tipo de base. Otras veces se confunde con... Concretamente con el planeta Venus, que en estas fechas concretamente está muy visible y se confunde porque la gente no tiene idea de astronomía, lógicamente, tampoco tienen por qué tenerla. Y entonces, pues, todo esto se confunde. Se confunde todo. Se aglutina todo. Y la gente se confunde, pero muchísimo, muchísimo. De los avistamientos, el 10% este, todo ese 10% no es grabado, ¿no? O sea que... No sé qué porcentaje de ese 10% que sí que es real está grabado. Casi todo. La gente tiene mucho tiempo libre y se pasa el día con el smartphone en la mano. No todo es grabado, pero sí es grabado... Casi un 9% de... Es grabado. De ese 10% un 9%, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a alguno no le da tiempo, pero vamos, casi todo se filma hoy. Se filma... Está filmado, está filmado, querido interlocutor. Casi todo lo que ocurre en vuestro planeta sea de la índole y de la relevancia que quieras. Ya sea de una relevancia menor o mayor. Prácticamente todo queda registrado en alguna parte. Entonces se podría haber filmado cómo se escapó el COVID-19, ¿no? Del laboratorio también. ¿Justo eso? No. Y si quieres te explico el porqué, pero en esos laboratorios hay una extremísima seguridad de que nada, y absolutamente nada, sea filmado. Pero eso lo quiero dejar. Y además se consigue. Perfecto, perfecto. Lo tocamos luego. ¿Para la creación del COVID-19 colaboraron directamente extraterrestres? No, no, no. No tiene nada que ver. Nada que ver. Es todo de origen humano. En el único momento en el que contribuyen es para transmitir la herramienta que permite, de alguna manera, manipular genéticamente un virus y que no quede sastro, que no deje huella genética. Solo esa herramienta. Pero solamente esa herramienta. Pero esa herramienta no es una herramienta que le hayan dado ahora para el SARS-CoV-2. Es una herramienta que existe desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo? No es de ahora. Y que se lleva utilizando. Es una herramienta que existe desde principios mitad de la década pasada. Y se lleva utilizando ya en un montón de experimentos, en un montón de patógenos. No te penses tú que los patógenos es que modificar un patógeno lleva cinco años. En cinco años se pueden modificar decenas de patógenos. ¿Qué raza aportó la herramienta? Es una raza de grises negros que vienen del planeta Albex y que se encuentra como a mil años luz y que tienen directamente fines bastante, bastante egocéntricos y negativos. Es una raza que tiene todo tipo de control sobre el genoma de todas las especies prácticamente y se han especializado mucho. Ya lo dijo un querido hermano mío, el queridísimo maestro Shonakan Ur-El, que el futuro de vuestro planeta, en realidad de cualquier especie, se basa en avanzar en genética y en informática. Avanzando en genética y en informática se consigue llegar a esta herramienta. Estos... No más que eso, es un aparato, es un aparato que si tú lo vieras, tú ves tu computadora. ¿Tu computadora es de origen terrestre o extraterrestre? Te pregunto. Pues podría ser extraterrestre, ¿no? Por los componentes. Podría serlo, podría serlo. Al final esos componentes y cómo aprenden a desarrollarlo. Es extraterrestre, aunque después la fabricación sea terrestre. Estas máquinas ya se fabrican masivamente de forma terrestre. Pero la clave de cómo hacerlo era extraterrestre. Y hay dos claves. La primera es una clave matemática que se puede formular. Que se trata, mediante, como digo, una fórmula matemática, cómo logras que ese corte en ese genoma se corte, no deje ningún tipo de rastro. Es decir, digamos que cuando tú cortas algo con la herramienta CRISPR, que es una herramienta que sirve para cortar este tipo de cosas, el genoma de los virus, siempre deja un rastro que es como cuando tú desenganchas un trozo de cristal, un vaso de cristal y luego lo intentas enganchar con cola. Siempre queda ese rastro. Estas herramientas lo que hacen es enganchar. Una vez que está enganchado con la herramienta normal que conoce todo el mundo, ese CRISPR, después tú simplemente enganchas con esa tecnología de tal manera que no quede rastro. Es como si cicatrizara esa huella. Al principio deja huella hasta que se queda en observación y en incubación durante un tiempo determinado, que normalmente es pocas horas. Y directamente la huella desaparece, esa huella. Esto solo se puede lograr con, como digo, una fórmula matemática que es imposible que la traduzca este querido receptáculo y que tiene que ver directamente con genética y por otro lado con una herramienta que lo que hace es enganchar esas dos partes de una forma perfecta. Prácticamente se han reemplazado esas máquinas que se utilizaban que es esa fórmula llamada CRISPR que ahora mismo ya no se utiliza. No digo que no se utilice, se utiliza la misma, pero es con otra con otra máquina que directamente luego permite juntar sin que quede rastro. No es que se hayan reemplazado todas las máquinas que se utilizaban antes por estas, pero sí se han reemplazado en los laboratorios de nivel 4, no en los de nivel 3. No en los de nivel 3. Es una máquina que se fabrica y que se suministra. Es una máquina que se fabrica, es de fabricación americana y ahora también es de fabricación china. Y directamente se suministra a los laboratorios, no tiene más misterio. Tiene un precio esa máquina. No hay más, se comercializa. Obvio, no se comercializa en abierto, por ejemplo, para cualquier tipo de laboratorio. China la compra entonces la máquina. Ya no, porque ahora saben fabricarla, tienen la herramienta para fabricarla. Pero la compró en principio para saber fabricarla. La compró, la compró, la compró. De hecho, Estados Unidos ha financiado gran parte de las investigaciones chinas. Te lo cuento después si quieres mejor. Esa herramienta, bueno, vamos después con ello. ¿Hay virus en los laboratorios que son directamente procedencia extraterrestre? Hay, hay, hay. ¿Pueden nombrar alguno? No, porque no tienen, o sea, te podría dar nombres clave, etiquetas, no tienen nada que ver. No son conocidos para nosotros. Claro, es imposible. Nunca, nunca, nunca habéis estado infectado con uno de esos porque si fuera así acabaría con prácticamente vuestra especie. No, pues nada, sino porque no conocéis ningún tipo de virus tan diferente y por lo tanto no tenéis ningún tipo de anticuerpo, ningún tipo de inmunoglobulina. En cambio, sí que, sí que, y lo afirmo así, están en esos laboratorios máxima seguridad, están en los laboratorios de P4, también están en los laboratorios de P5, luego hablamos de eso si quieres, virus que no son de procedencia terrestre, pero como digo, están bajo sello, se experimenta con ellos, se utiliza la máxima seguridad y en un fallo de seguridad se pueden escapar. no vamos a ser ciegos. ¿En el laboratorio P4 de Wuhan colaboran con seres de otro mundo? Ni siquiera saben que existen. Como digo, esa tecnología que ellos ahora ya incluso fabrican es que les dices que vienen de tecnología extraterrestre y se hacían de ti. No saben nada de todo eso. O que el virus que tienen entre manos es extraterrestre. no, a ellos les aparece información confidencial cuando van a abrir el virus. Ni siquiera lo saben en el laboratorio que fue creado el COVID-19, ¿no? ¡Qué va! ¡Qué va! Pero el COVID no tiene ningún tipo de origen como de este tipo. Además, la base del COVID es el virus SARS y es un virus natural que además se puede encontrar en murciélagos. ¿Se siguen produciendo abducciones? Muchísimas, 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 muchísimas menos. Prácticamente se ha evitado esta práctica para no contagiarse. ¿No hay ninguna para investigar el virus? ¿Para ellos mismos? No tienen ningún tipo de interés en investigar el virus. ¿Pretende alguna raza extraterrestre inmiscuirse o colaborar en una posible guerra? No, para nada. No les interesan las guerras. Solo obtener beneficio de ellas, ¿no? a nivel de experimentación. De todos modos, ¿hay algún tipo de extorsión para que los extraterrestres colaboren, para intentar que colaboren? No. ¿Podría pasar esto de ser guerra mundial a guerra intergaláctica? No. ¿Las distintas razas extraterrestres que nos visitan? ¿Muchas imagino que utilizarán armas biológicas en sus guerras? prácticamente prácticamente es una práctica para la redundancia que se ha dejado de utilizar. Generalmente estas civilizaciones tienen tal nivel, si se han utilizado, anteriormente sí, sí, pero actualmente tienen un nivel tan avanzado y sofisticado de tecnología que son capaces de producir efectos similares sin asumir el riesgo de tener que contagiar a nadie o de no tenerse que contagiar entre ellos o de que se vaya de control. Así que ya no se utilizan en la mayor parte, digo. Sí, porque, bueno, se podría intentar utilizar para conquistar algún mundo, ¿no? Hay algunas razas que sí que son imperialistas. A veces se hace, pero como digo, ya tienen máquinas que provocan efectos peores. O sea, prácticamente ya no se utiliza esto. ¿Alguna civilización extraterrestre ha colaborado con Corea del Norte en la generación de armas biológicas? No, pero sí tienen muchísimo armamento biológico. Se trata simplemente de de alianzas. Todo esto es una cosa de alianzas, de establecer pactos, de intercambios, de hecho te doy esto, tú me das esto. Pero con terrestres, ¿no? Sí, sí, todo terrestre. Corea del Norte no tiene ningún... En su caso, insisto, pero hay otros países que no, directamente han obtenido virus e información para modificar virus de seres de otros mundos, eso sí, en bases por todo el mundo. No en el caso, insisto, de Corea, del Norte. Países tanto de Europa como de América como de... Así es. Oriente, ¿no? Sí, así es. ¿Desde cuándo se colabora con extraterrestres en desarrollo de patógenos? O alguna colaboración que implique eso. En desarrollo de patógenos exactamente desde la fundación de lo que vosotros llamáis el Ares 51. Ese es el primero. ¿Y han utilizado extraterrestres armas biológicas contra el ser humano en épocas antiguas? Repite la pregunta. ¿Han utilizado los seres extraterrestres armas biológicas contra el ser humano en épocas antiguas? La voy a dejar si es responder. ¿Para otra sesión? Incluso si quieres te puedo contar algo así el querido Yenel, el Maestro Jesús o cualquier uno o cualquier otro espíritu que haya encarnado en esa época si quieres. Perfecto, gracias Maestro. Concluimos. Hasta todo momento. para después seguimos con la siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!